Si no fuera importante Si es tan importante Por fin no está a ti El objetivo es agresivo ¡Sipárale! ¡Sipárale! No son ninguna broma ¿Has encontrado algo, colega? ¿Un nido? ¿Se traería aquí a su presa? ¡Sipárale! 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 Pensemos en cómo pasar por aquí. Seguro que Gris se sorprende de vernos. Ojalá estén bien. No puedo usar el ascensor aquí. ¿Quién eres? No pasa nada. Somos amigos. ¿Qué ha pasado? Nos asaltaron los piratas. Yo pude escapar. No sé dónde están los demás. ¿Qué hacías aquí? Buscando mineral. Intento ganarme el pan, pero la brea ha obstruido todo el equipo. Por no hablar de los piratas, los bichos... Aquí estás en peligro. Deberías irte. Sí, pero antes debo asegurarme de que es seguro. Por mí no te preocupes. Me iré cuando vea la oportunidad. Les dije que era mala idea. Debería revisar nuestro equipo. Esta me vale. No cabe duda. Igual deberíamos hacernos prospectores. ¿Eh, bebé? Fíjate en estas marcas de blaster. Disparaban a ciegas. Disparaban a ciegas. No puedo usarlo aún. Semillas. Me pregunto dónde podría plantarlas. Esos diques tan viejos se mantienen de milagro. Por favor, dejadme marchar. No volveremos a excavar en la garganta. Eso. Oye, ¿es eso? Está claro. Hazlo. Informa. Tenemos otra baja. Reis querrá estar al tanto. Roger, Roger. Listo para combatir. ¡Golpe! ¡Hay que resistir! Necesito una ayudita. Señor, he encontrado algo. ¡Pare! ¡Mira! 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 ¡Tú! ¡Yo no! Entra sin permiso. Disparad. Ahí está, enemigo. Te escucho. Un droid de comando. No los echaba de menos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ha venido un Jedi a fisgar en mi guarida? Más priorita. ¿Qué haces tú aquí? Esperando. Estoy de guardia. ¡Qué suerte! Ya. Supongo que estás explorando. Buscarte solo la gloria. Pues mira qué suerte. Tal vez tengas lo que quieres justo delante. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ves... Te atravesaré. ¿Sientes eso? ¡Esto me da vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Anda, ¿qué has encontrado? Quieres pulsarlo, ¿verdad? Esos chifres son muy potentes. Vale, a ver cómo salimos de este pozo de Drea. Eso podría ser útil. Vale, con esto bastará. Sigamos adelante, ya casi estamos. Me está tragando. Tengo que seguir. Eh, hemos encontrado algo bueno. Esto no hay quien lo quite luego. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué? Sí, sigue sin convencerme. Sí, sigue sin convencerme. ¡Vale! ¡Verdad! 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 Por favor, ayuda. Por favor, ayuda. Por favor, ayuda. Por favor, ayuda. Semillas. Habrá que encontrar un sitio donde plantarlas. Por favor, ayuda. Por favor, ayuda. Protomono de caza exitoso. Disparando Nesil. Ayuda, BD. ¡Vaya retroceder! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estáis muy lejos de Vógano. ¿Crees que puedo hacer eso, BD? Estáis muy lejos de Vógano. ¿Te he visto antes? Un buen cambio de escenario. La casa de Gris debería estar por aquí. ¡Oh, mira! ¡Menuda vista, eh! ¿La nave que llegó a la garganta, ¿será que es tuya? Sí, tuvimos... problemas técnicos. ¿Habréis visto a los piratas del caos? Nos atacaron al tocar tierra. Vaya, me alegra que estés bien. ¿Qué hacéis por aquí? Buscamos a un viejo amigo. ¿Gris Dreytus? ¿Gris? Para no conocerle, yo llevo los establos del pueblo. Soy Mosi. Soy Kael. Y este es BD1. ¡Qué droide más cuco! Me alegro de ver una cara amiga. Igualmente. El camino parece seguro. No deberías tener problemas. A no ser que los busques. Ay... Saluda a Doma Dendra cuando llegues. No le... gustan mucho los forasteros. Lo entendemos. Gracias por el consejo, Mosi. De nada. Gracias. ¡Semillas! Sin un jardín, poca cosa puedo hacer. No esperaba volver a verte tan pronto. Pensé en pasarme por los establos. Ah, no es aquí. Solo estaba ocupándome de Brutus. Es un neco. Están en el pueblo. Si ves una bestia que quieras ensillar, pásate sin dudarlo. Estaré pendiente, Mosi. Gracias. ¿Cómo acabaron los Boglins en Cobo? Eso agradeceselo a Gris. Se los trajo por accidente, o eso es lo que he oído. Los piratas los matan a cientos. Los he visto. ¿Por qué iba nadie a matar a un Boglin? Exacto. No son comestibles. Su piel no vale nada. Ni siquiera puedes comerciar con ellos. Uno de los jefes de los piratas del caos les disparaba por diversión. Dime dónde puedo encontrarlo. No te preocupes. Ya me encargué yo. Vale. Los necos son autóctonos de Cobo, y a Brutus lo conozco desde que aterricé. Bien. ¡Ah! 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 Mira esto, bebé. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira qué cosita! Imagina asustarte por algo tan achuchable. Con Raidys al mundo, nuestra victoria está acelerada. Y si nos muestran que nuestras probabilidades de éxito son apropiadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No abre por aquí. ¡Suscríbete! 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 Me han dado. Interesante. Interesante. Estás herido. Lo tengo a tiro. Para de moverse. Carga explosiva de alto rendimiento. Tienes morir. Interesante. Astroides de batallo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡B.D., necesito ayuda! ¡Rápido! Estas semillas deberían ir en un suelo fértil. ¡B.D., necesito ayuda! No deberías estar aquí. Comenzando disparos. ¡Aquí, aquí! Daño dentro de parámetros. Esto no se abre. ¡B.D., necesito ayuda! 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 Tienes razón. No quieren que ponga... ¡Ah! ¡Una granada! ¡Es terrible! ¡En fin, hasta aquí he llegado! ¡No se abre! ¡Paremos aquí! Venga, colega. Vale, vale. Vamos a ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Escrítate a mí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estimulante! 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 ¡Buen mil! ¡Golpe infligido! ¡Déjate resistirme! ¡Y alguien más le dispare! ¡Estoy proclamado para eso! ¡Te lo merecía! ¡No podrás escapar de nosotros! ¡Buena pelea! ¡Pero estás en desventaja! ¡Esta es mi torre! ¿Qué quieres? ¡Hombreceros algo! ¡Os traigo una proposición! ¡Otro fragmento! ¡No estás autorizado! ¡Evaluando daño! ¡Desplegando plasters! ¡Objetivo alcanzado! ¡Repetir ataque! ¡Me valdría una ayudita, bebé! ¡Me valdría una ayudita, bebé! ¡Perfecto, colega! ¡Perfecto, colega! ¡ выпíclamo por sus! ¡Vergé! ¡Gracias! 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 Tengo que aclarar la mente. ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Buen intento! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Me reparas, colega? Oye, tengo algo que proponerte. ¿Te interesaría la oportunidad de tu vida? Tal vez. Cuéntame. Hay un grupo que se aventuró en la mina que hay por allí. No hemos vuelto a saber nada de esta gente. Eso es droidecito. Se masca la tragedia, como suele pasar en Cobo. Los prospectores buscaban priorita. La mina está hasta las trancas de ella. Pero lo más importante es salvar a esa gente, claro. Voy a investigar. Así me gusta. La mina está por allí. No tiene pérdida. ¿Has encontrado ya a los prospectores desaparecidos? Aún estoy en ello. Venga. Necesitamos respuestas. Vamos a сделать la jij��. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Pero qué clase de criatura vive aquí abajo? ¿Nos vamos? ¡Mira qué tórax! ¿Crees que los piratas del caos pagarían por los fósiles? ¡Oh, no! Debe ser uno de los prospectores desaparecidos, colega. ¡Estimulante, por favor! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro estimulante! ¡Otro estimulante! ¡Ayuda! ¡Otro estimulante! ¡Aquí me dejé! ¡Otro estimulante! ¡Otro estimulante! ¡Colega, ayuda! ¡Ayúdame, Fede! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Fede! 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 ¡Ayúdame, Fede!